Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Que ando buscando un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Y esa linterna tan opaca que no me alumbra Al verlo perezco de ir, la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Y esa linterna tan opaca que no me alumbra Al verlo perezco de ir, la noche es tan serena Y esa linterna tan opaca que no me alumbra Al verlo perezco de ir, la noche es tan serena Y esa linterna tan opaca que no me alumbra Al verlo perezco de ir, la noche es tan serena